Porque hemos visto, y esto nos duele, nos duele a los ciudadanos que creemos que tenemos los valores necesarios para vivir en sociedad, esos sucesos de pillaje que parecen ajenos a una mínima humanidad. En ese sentido, se han desplegado todos los efectivos necesarios, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, en el ámbito de la comunidad en concreto de Valencia, de la provincia de Valencia. Y en ese sentido, quiero resaltar que Policía Nacional y Guardia Civil trabajarán conjuntamente en el conjunto del territorio, sin diferenciación de zonas de despliegue, con el objetivo concreto, ante circunstancias extraordinarias, de evidentemente ser siempre mucho más eficaces. Al día de hoy, los medios puestos a disposición de la gestión de la emergencia por parte del Estado, conocen bien, son 1.700 miembros de la UME, del ejército en general. Hoy se han incorporado los 500 que ayer fueron desplazados. Esos 500 ya están trabajando, que es lo importante. Hemos podido acceder a las zonas más complejas, y como decía el presidente, ya están trabajando y están dando realmente un resultado, y que se verá próximamente. ¡Gracias!